Bien estamos en un nuevo video mas de Soapar Fun Destroyer y estamos con un evento de puras cartas femeninas y bueno pues las cartas que podemos escoger son estas, la verdad en el mazo que yo tengo solo una carta o dos cartas mas bien me sirven las que son las que es Bebe Bucanera y Sally la Bandida que las tengan un nivel bastante pues aceptable de ahí en fuera todas las cartas que pues son femeninas pues no me están sirviendo y estoy haciendo un mazo bastante estable se podría decir aunque la mayoría de las cartas que estoy utilizando pues no pasan del nivel 1 o el nivel 2 pero bueno ahí con eso y todo pues apenas llevo el primer paquete así que vamos a proceder a abrirlo para ver que me sale y también vamos a abrir los paquetes del evento del clan vamos a abrir este puras cartas de temática fantasía así que vamos a ver ok me salió un chip que son los que utilizo mas para mi mazo de ciencia ficción y aventura vamos a abrir este el evento la verdad no me esta gustando del todo porque las cartas que me dan a escoger pues como dije pues no pasan del nivel 1 o el nivel 2 o manos aliens eso si me sirve uy una bebe elfa mas vamos a cobrar el siguiente estoy sintiendo que la carta de la bebe elfa pues es es más común que las otras como por ejemplo robo bebe que como batallé para que me saliera esa carta y ahorita con bebe elfa de sangre pues es más fácil ok y bueno creo que son todas las cartas pues la verdad ahorita vamos a aventarnos una partida para que puedan ver el mazo que estoy utilizando la verdad es algo inestable las cartas que me están retrasando bastante es pues heidi y creo que nada más de hecho estaba utilizando otras cartas como heidi francotiradora wendy francotiradora y no me estaba resultando o también estaba utilizando a nelly que tampoco me estaba resultando porque la tengo nivel 1 pero bueno con eso y todo vamos a ver hasta donde puedo llegar en este evento ok vamos a ver que tal me va con este mazo en el evento pasado pues lo único que conseguí fue el trajecito del cohete que la verdad si está bastante chido y vamos a ver si podemos conseguir algo algo interesante en este evento vamos a poner este güey aquí y vamos a esperar a que se mueva y vamos a esperar a que recargue nuestras barras de energía vamos a ponerle a bebe bukenera pero creo que este güey no va a atacar no sé vamos a aventar la sal y a ver si hace algo ok creo que está bajando de rango ah que castroso bueno vamos a terminar esto lo más rápido posible para ir con la siguiente partida ok a bebe bukenera todavía le falta una porción de vida con un golpe más muere pero pues así no puede funcionar bastante esperemos vamos a ponerlo hasta acá para darle el tiro de gracia con token vamos a ponerle burles aquí y ya terminemos con esto rápido ok es algo fastidioso cuando nada más están bajando de rango vamos a ver que nos dan en los casilleros espero que salga algo bueno por lo regular casi nunca me sale nada bueno bueno vamos a ver si el primer intento saco todo ok solo uno que es un doogie vamos directo con la siguiente partida ok vamos a ver como va en esta partida vamos a empezar con quien será bien vamos a empezar con bebe bukenera para que no camine tanto espero que nos saque otra carta y le vamos a poner a este de las muchas lunas para que tanquee o mejor a Boris aquí hay que y que se lo cargue oh por dios tiene sin ah maldición ojalá que no maten a ahí está todavía le quedó un poquito de vida a bebe bukenera y ya valió mal vamos a utilizar veneno ahorita el veneno lo tengo a nivel 5 y me está funcionando bastante me encanta ese veneno ok vamos a poner ah genial lento pero seguro vamos a ver con que nos ataca oh por dios no 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 maldita internet ahí está creo que ya se estabilizó espero que si vamos a deshacernos de esos no 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 ahí está pudimos detener ese contraataque vamos a poner están a ver que hacen oh por dios con ese pinche a la chingada ay no 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 ah ok mi bebe bukenera preciosa ya se está cargando todos los asesinos vamos 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 ay si le vamos a bajar la primer barra ay se va a cargar bebe bukenera ya tenía un buen rango de daño oh maldita sea ok creo que creo que ya esto ya se ganó a menos que saque un doogie oh genial la verdad está algo complicado el mazo tengo que mejorarlo un poco más vamos a ver que nos dan en los casilleros a ver que hay de bueno ok un caca de perro a ver vamos a ver si a la primera lo podemos conseguir desearme suerte no bueno a la segunda ahí se algo uy ahí está ok ahora ya el último que será bueno los objetos de mejora a ver objetos de mejora ah los 45 billetes bueno ya que bueno alcancé otro premio por lo regular en estos tipos de eventos este en los últimos 3 paquetes es donde salen cosas bastante buenas y la posibilidad de una legendaria pero por lo regular en los primeros paquetes son este objetos de mejora o muy poco dinero así que no hay que estar muy esperanzado pero como quiera vamos a abrirlo vamos a ver que sale ahí está vamos a ver vamos a ver dinero 150 5 billetes tomos del mago pluma de indio ok no me sirven nada los objetos de místico token chamán tampoco y salí la bandida este si me sirvo bastante es de las que tengo en un buen level así que bueno de verdad este evento no es tanto de mi agrado pero pues está bastante bien para poder obtener cosas de mejoras lo único que no me gusta son las cartas que te dieron a escoger por lo regular son cartas bastante pues fastidiosas porque yo las tengo en un nivel muy bajo y pues es es muy difícil armar un mazo bueno ahorita nada más este tengo cuatro las que estoy utilizando es bebo canera heidi que por lo regular ni lo utilizo en cada partida salí la bandida y también a capitán wendy que son de las que más utilizo en los mazos a heidi no sé si cambiarla por otro por otra carta pero pues ahí nada más la tengo para que me dé un punto más y bueno espero que el video les haya gustado y al final del evento si logro completarlo pues voy a abrir los tres últimos paquetes para ver que me sale así que sin más que decirles hasta la próxima no sé si logro 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 no sé si logro